¡Gracias! 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 El aplauso bonito para Gloria ¡por favor! ¡No te me pongas celoso Emilio! ¡Gracias! Pero déjame aprovechar ya que estoy aquí Hasta que llegaste tú Con la inocencia Que aún desconocía Con la mirada Que alivia mis heridas Con ese beso de amor Que no se olvida Hasta que llegaste tú Trayendo nuevas pasiones A mi vida Para enseñarme Que existe todavía Una razón para ver La luz de mi vida Hoy me fue hecho enamorado Y nuevamente Se ha terminado La razón En el jardín Donde reino La soledad Nació la flor Que hace feliz Mi corazón Hoy me he vuelto a enamorar Atrás quedaron Nuestros sueños Y agoría Y justo en el corredor De mi triste soledad Llegaste tú Y fue alegre El alma Mía El alma Mía Muchas gracias 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 Gracias